Bienvenidos a Audionovelas 83 si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Are incarnation romantic comedy of a hero and a witch volume 1 parte 5. Fue solo más tarde que descubrí que esto era parte de mi entrenamiento. Para luchar contra la bruja. Cabello dorado, cielo azul claro y una espada blanca pura. Todo coincide. Con los rumores, eres el héroe que fue elegido para derrotarme o algo. ¿Así? No esperaba encontrarme con la bruja en ese tipo de situación. Debajo del cabello plateado, había un par de cautivadores ojos rojos y un rostro tan hermoso que podría hacer que cualquiera se perdiera la cabeza. Debajo de eso, había un cuerpo bien proporcionado y un par de hermosos muslos que se asomaban por encima de su ropa dañada. Sus rasgos coincidían con la descripción de la bruja malvada de los rumores. ¿Eres la bruja de la calamidad, Seris Flores? ¿Qué grosero de tu parte, respondiendo mi pregunta con otra, por qué no? ¿Respondes mi pregunta primero antes de preguntar? Está bien. Sí, soy el héroe elegido, Grey Handlet. Ya veo. Entonces, me presentaré. El brujo más fuerte y usuario de magia. La persona que sumió al mundo en un desastre, el que se ríe del grito. Lastimero de los débiles. La única, Seris Flores. Con un tono confiado y una sonrisa intrépida, la bruja se presentó. No estoy tratando de hablar mal de ti, solo estoy tratando de decirte un Hecho. Ningún humano sería capaz de vencerme, héroe o no, no importa. He vencido a miles de personas como tú y dudo que tu destino termine Diferente al de ellos. Por eso, sal de mi vista. Mientras no seas lo Suficientemente tonto como para tomar tu espada contra mí, te mostraré. Misericordia. La bruja dejó escapar un intento de matar mientras declaraba eso. Sin saberlo, un escalofrío me recorrió la espalda mientras tragaba saliva. Ella era fuerte. Muy fuerte. Solo cuando me encontré cara a cara con ella así lo entendí. Esta mujer. Era mucho más fuerte que cualquier cosa que haya enfrentado antes. Ella era mucho más fuerte que yo, quien fue apodada como la persona más fuerte del mundo por la sabia Alicia. Pero, había algo que me preocupaba desde hace un tiempo. Bueno, no lo sabré a menos que lo intente. Pero primero, tengo una. Pregunta para ti. La bruja que me había estado observando con los brazos cruzados, inclinó. La cabeza. Tú fuiste quien creó los demonios, ¿no? Entonces, ¿por qué mataste al... ser que creaste? La razón por la que vine a este lugar fue para derrotar a un poderoso. Demonio que había estado aterrorizando esta área. Pero, frente a la cueva donde vivía el demonio, encontré a la bruja en medio. De una batalla contra dicho demonio. No entendía lo que estaba pasando, así que me quedé para observar cómo... Transcurría la batalla. En poco tiempo, logró matar al demonio por sí misma. Aunque estaba un poco herida. Se suponía que el demonio era tan fuerte... Que nadie en el área podía vencerlo todavía, ella lo derrotó en sólo unos... Minutos. Si bien no había nada extraño en eso, ya que la bruja seguramente tenía... ¿Suficiente poder para hacer eso? ¿Por qué haría eso en primer lugar? No tenía ningún sentido para mí. Al escuchar mi pregunta, la bruja frunció el ceño. Vaya, son mis creaciones. Puedo hacer lo que quiera con ellos. Algo extraño estaba pasando. Ella era diferente de los rumores. Bueno, lo que sea, podría averiguarlo después de detenerla. Supongo que eso es cierto. Muy bien, prepárate. Saqué mi espada. Una luz plateada apareció en la superficie de la espada. Cuando infundí mi exorcismo en ella. ¡Qué hombre tan imprudente! A pesar de que fui tan lejos como para... Advertirte. La bruja suspiró y convocó a su bastón. Fue una coincidencia que la conocí aquí, pero fue una coincidencia... Asombrosa, ya que era la oportunidad perfecta para derrotarla. Después... De todo, sus heridas de la última batalla aún no se habían curado por... Completo. Como un héroe que llevaba la esperanza de la gente, cuanto antes pudiera... Derrotar a la bruja, mejor. Aquí voy, bruja. Adelante, héroe. La batalla de ese día. Terminó en mi completa derrota. Otro sueño. ¿Eh? Murmuré mientras me despertaba de mi sueño antes de chasquearla. Lengua con molestia. No importa cuántas veces haya soñado con el momento en que la bruja... Me golpeó, siempre me hizo sentir mal. Las manecillas del reloj de mi escritorio marcaban las seis y cuarenta. Era demasiado... Temprano para levantarme, pero demasiado tarde para volver a dormir, así... Que arrastré mi cuerpo fuera de la cama. Tomé mi teléfono en el escritorio. Y desconecté el cargador. Luego, noté que había un mensaje riñe sin leer. Era de... Sindou, Yuuka. Bajé a la sala mientras leía el mensaje. ¿Quieres hacer un grupo de estudio con todos? ¿Por qué ahora? No me importaba, pero... ¿Por qué me lo preguntó ahora? Debería haber... Preguntado sobre eso en la escuela más tarde. Ah, cierto, hoy es sábado. Al darme cuenta de eso, volví a dormir. Actualmente, estaba frente al restaurante familiar donde trabajaba. Entré al restaurante, le hice una reverencia al senpai que estaba de turno. Y noté que Yuuka me saludaba. Oye, llegas tarde, ¿sabes? Había una suave sonrisa en su cara bonita. Eran las una y treinta, treinta minutos tarde con respecto a la hora prometida, que... Era la una. Culpa mía. Me quedé dormido. Shinji, que estaba sentado junto a Yuuka, se encogió de hombros. Exageradamente. Hoy, hoy, contrólate, el examen comienza este lunes, ¿sabes? Eh... ¿En serio? ¿Está tan cerca? Al menos recuerda la fecha de tu propio examen, idiota. Iña murmuró exasperada ante mi reacción. Quiero decir, lo recuerdo, simplemente se me olvidó. Por cierto, ¿estás listo para eso? No lo estoy. Diciendo algo así con tanto orgullo, ¿qué diablos te pasa? Además... ¿Qué estás haciendo? Cindy estaba jugando en su teléfono mientras comía papas fritas. Mientras tanto, el resto del grupo estaba estudiando. Idiota, me estoy tomando un descanso aquí. Estudiar todo el tiempo es... Agotador. Ya habías descansado lo suficiente, Shinji. Tu tiempo de descanso es... Más largo que tu tiempo de estudio, ¿sabes? Eso es porque no necesito tanto tiempo para estudiar. Solo necesito... Estudiar las partes importantes. ¿Y quién fue el que resumió esos puntos importantes para ti? No puedo agradecerle lo suficiente, Yuka-sama. Por favor, acepte mí. Gratitud. Con eso, Shinji de repente se inclinó ante Yuka. Había un asiento vacío. Al lado de Iña, así que me senté allí. Los cuatro aquí reunidos para estudiar juntos. De todos modos, esto es inusual, ¿por qué estamos celebrando un grupo de estudio, de todos modos? Le pregunté a Yuka. Pensé que Yuka era lo suficientemente inteligente como para no necesitar... Estudiar con otras personas. Bueno, hacerlo de vez en cuando no está mal. Además, no es como si... Entendiera todo lo que tengo que estudiar. Y es por eso que esta Iña está aquí. Bueno, Godou y yo no seremos de mucha ayuda, eso es seguro. No sabía por qué Shinji siempre tenía ese tono arrogante. Bueno, lo que... Sea... Bueno, también hay otras razones. ¿Cómo qué? Secreto. Dijo Yuka mientras sonreía. Por cierto, estoy cansado de estudiar, ¿puedo ir a casa? Exclamó Shinji. Parecía completamente desmotivado. Por Dios, Shinji. Yuka lo golpeó levemente en la cabeza. Deja de hacer eso. No obtendrás buenas calificaciones si sigues así. Quiero decir, es un milagro que haya ingresado a esta escuela en primer... Lugar. Es por eso que tienes que estudiar más duro. Apenas estudiaste y... Shin. Embargo, entraste en esta escuela de todos modos, eso significa que no. Eres malo. He resumido todo, así que solo necesitas estudiar esto. Las matemáticas todavía me parecen runas lunares. Shinji trató desesperadamente de no enfrentar la mirada de Yuka. Mientras ella lo regañaba suavemente. Nunca cambien, ustedes dos. Esos dos siempre estuvieron en buenos términos. Sabía que ambos eran amigos desde la escuela secundaria, pero estaban... Tan cerca el uno del otro al punto que sospechaba de su relación. Shinji trató de coquetear con muchas chicas, pero la única chica con la que... Realmente trató de hacerse amigo fue Yuka. ¿Qué estás tratando de decir? Tu nota es tan mala como la mía. Shinji gruñó al decir eso. Parecía que malinterpretó mis palabras. Sin embargo, nunca tengo una marca roja. ¿Eh? ¿En serio? Eso es nuevo para mí. Yuka dijo sorprendida. Iña se unió y dijo. No sé cómo lo hizo, pero siempre logró pasar las marcas rojas de alguna... manera. Eso es asombroso en cierto sentido. No me elogien demasiado, ustedes dos. Me da vergüenza. ¿Sabes que no es un elogio? Iña replicó bruscamente. Sin embargo, era cierto, nunca tuve una sola marca roja en mi vida. De todos modos, Shinji, ¿cómo estuvo tu examen parcial? Cuando le pregunté, Shinji se rió con confianza. G. Ejerceré mi derecho a permanecer en silencio. Apenas aprobó todo excepto matemáticas. Obtuvo una nota roja en... Matemáticas. Quiero decir, odio escuchar la clase de Myorekami. Deja de poner excusas, solo hazlo, no es tan difícil. ¡Ah! A este ritmo, Murakami-sensei te arrastrará a su clase suplementaria. ¿Sabes? Cuando Yuka dijo eso, Shinji puso una mirada de horror en su rostro. Si no quieres eso, entonces estudia adecuadamente. Entiendo. De alguna manera, se siente como si ella fuera su dueña o algo así. Sonreí irónicamente ante la vista. Al escuchar eso, Yuka hinchó las mejillas con frustración. No quiero ser el dueño de este tipo. Su mamá entonces. Eso es aún peor. No quiero un mujeriego como hijo. Su respuesta fue inusualmente feroz. Ella actuaba así, pero cada vez que estaba sola con Iña, de lo único que... Hablaba era de Shinji. ¿Es eso así? Mi error entonces. Debería dejar a esos dos solos. Me acerqué a Iña y comencé a estudiar. Junto con ella. Después de pedir una bebida y un refrigerio ligero, le pregunté a Iña. ¿Entonces, cómo te va? Bien, supongo. Debería ser capaz de sacar ochenta en todo al menos. Lo mismo que de costumbre entonces. Sus manos no dejaron de moverse mientras respondía a esa pregunta. Estaba resolviendo los problemas de matemáticas a una velocidad... Absurda. No es de extrañar que sus notas fueran tan altas. Esta chica siempre ocupó el segundo o tercer lugar de nuestro grado. Shin. Embargo, eso fue solo porque el primer lugar estaba reservado para Yuka. ¿Tú qué tal? Las matemáticas son demasiado difíciles para mí. Lo sé, ¿verdad? Es más difícil que en el primer año. Mientras hablábamos así, el mesero, uno de mis senpai, me trajo mi... Pedido. Intercambiamos algunas palabras de saludo antes de que continuara con... Su trabajo. Entonces, de repente, Iña murmuró algo. Ah, cierto, aquí es donde estás trabajando. ¿De verdad acabas de llegar a este lugar sin darte cuenta? Cuando le pregunté eso, Yuka se unió. Mientras estamos en eso, ya que son nuestros amigos y todo eso... ¿Podemos obtener un descuento? No. Eh. Yuka hizo un puchero después de escuchar mi respuesta. La ubicación de este restaurante estaba justo enfrente de la estación. Estaba cerca de la escuela y el precio era razonable, por lo que no sería... Extraño que estudiantes como nosotros nos reuniéramos aquí. El lugar. También era espacioso, por lo que otras personas no se molestarían incluso... Si hiciéramos algo de ruido aquí. De hecho, había otros dos grupos. Estudiando aquí también. Algunas personas en esos grupos eran mis... Conocidos. Ah, ella está aquí. Iña, que había estado mirando su teléfono, gritó de repente. Volvió la mirada hacia la entrada y agitó la mano enérgicamente. Tuve un mal presentimiento. Bueno, sabía que llegaría a esto. Después de todo, ¿por qué otra razón Yuka nos invitaría a estudiar? ¿Juntos? Aquí, Mai-chan. Ese sí. La bruja apareció frente a nosotros, cargando una mochila con ella. Llevaba una blusa blanca y una falda negra. Era simple, pero le sentaba. Bien. Fue frustrante para mí decir esto, pero se veía muy linda. Aunque no se lo... Diría a la cara. Hola, Mai-chan. Estudiemos mucho juntos. Oye, Siina-san. Ese traje te queda bien. Te ves linda. Eh. M. Muchas gracias. No digas nada innecesario, Shinji. Ah, ¿te gustaría sentarte a mi lado? Ese sí, U.M. Llame, Yuka-san. Ja-ja. Solo Yuka está bien. Bueno, si te sientes cómodo llamándome así. Está bien. La forma en que se referían el uno al otro parecía haber cambiado. Sospeché que se volvieron más cercanos, pero a pesar de eso, la bruja. Seguía siendo la bruja. Parecía muy nerviosa al principio, pero cuando me vio, frunció el ceño. ¿Quieres decirme algo? No. ¿No oíste que yo estaba aquí? La bruja se sentó. Yuka le sonrió. Como eres una estudiante nueva, puede haber muchas cosas que no. Entiendas o el alcance del examen es diferente al de tu escuela anterior. Es por eso que te invité aquí, Siina-san. Puedes preguntarle a Iña-si. ¿Tienes alguna pregunta? No me importa, pero no es esta la parte en la que le dices que confíe en... ¿Ti? Quiero decir, eres mejor maestra que yo, Iña. Pero tu calificación es más alta que la mía. La bruja se puso nerviosa, probablemente porque se quedó fuera de la... Conversación. Luego, Iña trató de traerla de nuevo a la conversación. U.M., de todos modos, Mai-chan, primero revisemos el alcance del examen. Hice un resumen de eso, puedes revisar el mío. M. Muchas gracias. La bruja inclinó la cabeza. Después de eso, tomó asiento y el grupo de estudio finalmente comenzó. ¿En serio? Al principio, todos conversaban sobre cosas aleatorias, pero, con el paso del tiempo, esas conversaciones se calmaron a medida que todos se... Enfocaban más en sus estudios. Sin embargo, no era como si no... Hubiéramos hablado en absoluto. Era sólo que todas nuestras... Conversaciones, eran sólo nosotros enseñándonos unos a otros. Yuka estaba cuidando a Shingi, mientras que Iña y yo ayudábamos a la... Bruja. Agh, me voy a conseguir un trago. Iña dejó escapar un profundo suspiro mientras sacudía ligeramente su... Vaso vacío. Agh, déjame conseguirlo para ti, yo también quiero conseguir algo. Dijo la bruja mientras levantaba la mano. ¿En serio? Entonces, ¿puedes traerme un refresco de melón? Oh, Kai. Uem, ¿qué pasa con los demás? Shingi y Yuka estaban demasiado ocupados con sus cosas, por lo que no. Respondieron a su pregunta. O probablemente, simplemente no la... Escucharon porque su voz era demasiado baja. La mirada de la bruja se... Volvió hacia mí por un momento, pero inmediatamente volvió a apartarla. Tal vez se dio cuenta de que no necesitaba hacer tanto por mí. Dejé de estudiar y la miré. Fue al área de recarga con dos vasos en sus... Manos. Y cuando llegó allí, miró la máquina con desgano. Ella no sabía cómo usarlo, por supuesto. Si esto fuera un anime, habría un signo de interrogación flotando en su... Cabeza en este momento. Bueno, para ser justos, ella no era una plebeya. Como nosotros, así que probablemente nunca usó la máquina en toda su... Vida. Suspiré y me dirigí hacia su lado. Cuqué. Ignoré la mirada de la bruja avergonzada y me preparé un trago. ¿Cómo? Acabo de tomar refresco de melón, decidí tomar teúlón en su lugar. La bruja me miró fijamente y resopló después de darse cuenta de lo que... Estaba haciendo. Entonces, de repente frunció el ceño, como si tuviera dolor. Hoy, bruja, ¿qué pasa? ¿Te resfriaste? Me di cuenta de que su centro de gravedad se sentía mal. Aunque su... Expresión era la misma de siempre, su cuerpo parecía inestable. Por supuesto que no, no estaría aquí si ese fuera el caso. No quiero... Molestar a los demás. Supongo que sí. Bueno, si no hay nada malo contigo, entonces todo está... Bien. La bruja audazmente operó la máquina y trató de conseguir refresco de... Melón. Cuando la bebida salió de la máquina, su cuerpo tembló por alguna... Razón. ¿Qué ocurre? N. No estoy sorprendida ni nada. No te pregunté si estabas sorprendida o no. Decidí dejarla sola y volví a mi asiento primero. La bruja hizo lo mismo después de conseguir su propia bebida. Observé a la bruja cuando caminaba hacia nosotros. Caminó lenta y... Cuidadosamente, como si tuviera miedo de dejar caer las bebidas. Si bien eso no fue un problema, parecía estar poniendo toda su... Concentración en mantener su cuerpo firme. Gracias. Cuando regresó, Iña le agradeció el refresco de Melón. La bruja samplemente exhaló ligeramente en respuesta. Después de eso... Comenzó a estudiar con Iña nuevamente. De vez en cuando, fruncía él. Ceño y se frotaba la frente con la mano. No importa cómo lo vea, ella no parecía estar bien en absoluto. Dejé de escribir. Sine, ¿tienes un momento? Me puse de pie mientras le hacía esa pregunta. Le pregunté eso, pero en verdad, no sabía de qué quería hablar con ella. Samplemente había demasiadas cosas de las que hablar. ¿Godot? ¿Qué ocurre? Iña y los demás me miraron extrañados ya que yo era el único que estaba. De pie. La bruja pareció entender mi intención cuando nuestras miradas se... Encontraron. Cuando me di la vuelta y me fui, ella me siguió. U.M., tenemos algo de qué hablar, así que vamos a salir un rato. La bruja sonrió mientras explicaba la situación a los demás. Por alguna razón, no preparé una excusa para decírselo a los demás. Me di cuenta de que había estado distraído por un tiempo ahora. Ah, ya veo. Me había estado sintiendo irritado hacia la bruja. Mis pensamientos vagaron hacia el pasado. Ese día, la bruja de la calamidad me perdonó la vida. Después de una feroz batalla, fui completamente derrotado. Caí al suelo. Había heridas por todo mi cuerpo y no podía reunir ninguna. Fuerza para dar un paso adelante. En ese momento, ya me he rendido. Acepté que no tenía lo que se necesita. Para ser un héroe. Y todavía... Ni siquiera vale la pena matarte. Toma esto como una lección y deja de... Jugar al... Héroe. La bruja me dio una razón a medias y se fue del lugar. No vale la pena matar, dijo. No se dio cuenta de que también había... ¿Heridas en todo su cuerpo? Incluso su ropa se había convertido en un... Harapo y había sangre filtrándose a través de las lágrimas en su ropa. Por otro lado, mientras estaba en un estado similar, no había heridas... Fatales en mi cuerpo. En una batalla feroz como esa, ella tuvo la indulgencia de no causarme... Ninguna herida mortal. Eso significaba que ella era lo suficientemente fuerte para matarme y... Decidió no hacerlo por alguna razón, a pesar de que estaba haciendo todo... Lo posible para matarla. Te encontré de nuevo, bruja. ¿No te dije que te rindas? Una y otra vez, luchamos entre nosotros hasta la muerte. Las primeras cinco o seis veces terminaron en mi derrota. Y, sin embargo, la bruja se negó a matarme y siempre se las arreglaba. Para encontrar una razón para dejarme ir. Cuando traté de seguir su rastro, descubrí que ella nunca trató de matar a... Nadie que la atacara. Aparte de eso, parecía que su objetivo era matar a... Todos los demonios con los que se cruzaba. Como noté esta extraña situación, decidí preguntarle a la persona en... Cuestión al respecto. ¿Por qué no mataste a las personas que te atacaron? ¿Por qué mataste? A los demonios, no eres su creador, no se supone que eres la fuente... ¿De todo este desastre en el mundo? Pero la bruja nunca respondió mis preguntas correctamente. Siempre cubrió las verdades con mentiras. Mentiras que hacían parecer... Que ella era una persona genuinamente malvada. Puedo hacer lo que yo quiera. Soy la bruja, después de todo. Y así, nuestras peleas continuaron. Con el tiempo, comencé a tener mejores resultados contra ella. Cuando comenzamos a tener batallas más igualadas, la bruja comenzó a... Huir cada vez que las cosas se ponían feas para ella. Era la primera vez que me enfrentaba a alguien tan fuerte como ella y... Gracias a eso, me hice más fuerte a un ritmo rápido. No sólo mis capacidades físicas y habilidad con la espada, mi exorcismo... También se fortaleció. Cada vez que me enfrentaba a sus hechizos... Viciosos, tenía que usar mi exorcismo para contrarrestarlo y... Como... Resultado, me volví más hábil para manejarlo. Y así continuaron nuestras luchas. Otra vez. Otra vez. Y otra vez. Perseguí a la bruja y ella siguió aceptando mis desafíos cada vez que nos... Encontrábamos. Siempre podría huir si quisiera, pero sólo lo hizo cuando estaba al borde... De la derrota. No entendí la razón por la que lo hizo durante mucho tiempo. Pero logré averiguar cuando todo estaba a punto de llegar a su fin. Después de innumerables peleas... Empujé la punta de mi espada a la garganta de la bruja. Su maná se había agotado. Ya no podía huir. Entonces, finalmente puedes disipar mi maldición. Dijo la bruja. Su tono era tan tranquilo y parecía que estaba satisfecha con... Esta situación. Como ya no había razón para que peleáramos más, me dijo que terminara... Con su vida y cerró los ojos. Por supuesto, ella no necesitaba decirme eso. Yo era el héroe, era mi deber... Poner fin a su vida. Pero, antes de hacerlo, le pregunté la razón detrás de sus acciones por... Última vez. ¿Puedo preguntarte por qué hiciste todo esto? Cierto, sería solitario si tan solo muriera así, ¿eh? Muy bien, déjame... Contarte una historia sobre una pobre bruja. No lo olvides más tarde, de... ¿Acuerdo? Piensa en ello como un último regalo de mi parte. En ese tiempo... Decidí perdonar a la bruja. Fuera del restaurante. Había un pequeño espacio rodeado de árboles en la parte trasera del... Edificio. Era la zona de fumadores del personal. El personal normalmente. Iría allí si quisiera tomar un descanso. Allí había bancos, así que podíamos... Sentarnos si queríamos... Sentarnos si queríamos. Me senté en el banco, mientras tanto la bruja apoyó la espalda en la pared. Cercana y se cruzó de brazos. Entonces, ¿qué es? No puedes simplemente llamarme de una manera. ¿Más natural? Preguntó la bruja mientras soltaba un resoplido. Siempre la chica agradable cada vez que hablaba conmigo. A pesar de que actuó dócilmente frente a Iña y los demás. Error mío, no tenía ganas de hacer eso. Me disculpé con una voz monótona. Cuando escuchó mi voz, frunció el ceño. ¿Qué? ¿Qué pasa con ese tono? ¿Estás enojado porque te regañé ayer? No. Negué con la cabeza. Sus palabras me cabrearon, pero esa no fue la razón. Había otra razón por la que actúe así. ¿Sabes, he estado pensando desde ayer? Yo continué. Eres un gran hipócrita, ¿lo sabías? Mis complicados sentimientos hacia ella podrían expresarse con esas. Palabras. Intentaste salvar a todos menos a ti mismo. Te llamaste a ti mismo un. Héroe, trataste de traer felicidad a los demás, pero ni siquiera puedes. Dártela a ti mismo. Eso es lo que más odio de ti. Esa es la razón por la. ¿Qué te odio? Eso fue lo que ella me dijo ayer. En serio, ella también lo hizo ella misma. Ella no tenía derecho a regañarme. Por eso. Siempre he odiado ese lado suyo. Siguió tratando su vida a la ligera y siguió. Rechazando mi ayuda cada vez que se la ofrecía. ¿En qué estás? La bruja inclinó la cabeza con una expresión de perplejidad en su rostro. No importa cómo lo piense, claramente hay algo extraño contigo. Sabía que era una chica torpe y que su habilidad para socializar era nula. Pero, ella no era tan mala originalmente. Olvidarse de cambiarse los zapatos en la entrada de la escuela, olvidarse. De que el té que estaba a punto de tomar podría quemarle la lengua, caerse. De la bicicleta, etc. La bruja que yo conocía nunca haría eso sin importarlo. Torpe que fuera. Al principio, pensé que era porque bajó demasiado la guardia en este. Mundo pacífico. Pero, después de confirmar el hecho de que su maldición se había. Erosionado tanto, me di cuenta de que. Estás tratando de ocultar que tu cuerpo se está desmoronando, ¿no? Esa conclusión tenía más sentido que mi primera conjetura. No se dio cuenta de esas pequeñas cosas porque había estado soportando. El dolor todo este tiempo. Y, sin embargo, actuó con altivez frente a mí, regañándome por las cosas. Que claramente había estado haciendo todo este tiempo. Era como en nuestra vida anterior. Con cada batalla, me hice más fuerte. Al principio, pensé que crecía un. Ritmo muy rápido, pero en realidad no fue así. Sí, me hice más fuerte, pero. Al mismo tiempo, la bruja se volvió más débil después de cada batalla. La maldición afectó su cuerpo y cuanto más tiempo pasaba, más la. Enfermaba física y mentalmente. Probablemente estaba en un estado similar al de entonces. Cuando estaba pensando en eso, ella me hizo una pregunta. ¿Qué estás? Por supuesto que mi cuerpo se está desmoronando. No. ¿Es obvio? La bruja lo dijo con desdén. ¿Qué? ¿Lo admitió tan fácilmente? ¿Qué estás? En primer lugar, mi cuerpo es diferente al cuerpo de mi vida anterior. En. Aquel entonces, nací siendo un genio. Era natural tanto en brujería como. En magia y gracias a eso, mi resistencia a las maldiciones era mucho mayor. ¿Qué ahora? Es por eso que cuando lancé esa maldición en mi cuerpo, no. Morí inmediatamente. Pero este cuerpo es diferente. Siempre tuvo la tez pálida. Como siempre se veía así, siempre pensé que originalmente tenía una piel. Más pálida en comparación con otras personas. Pero parecía que mi conjetura estaba equivocada, una vez más. Estoy bajo una maldición, por supuesto que siempre tengo dolor. Mi. Cuerpo en ese entonces era demasiado fuerte, por eso pude soportarlo. Las maldiciones están destinadas a hacer sufrir a la persona afectada, ese. Es el objetivo. Honestamente, es difícil para mí ponerme de pie. Correctamente en este momento. Su tono estaba lleno de autoburla. Podría debilitar el dolor con mi magia, pero no puedo resolver el problema. Fundamental sin tu exorcismo. Necesito que hagas algo al respecto antes. De que no pueda soportar más el dolor y mi esperanza de vida se reduzca. A la mitad. Ese es tu deber, tu expiación por perdonarme. Tal vez porque ya no tenía motivos para actuar con dureza frente a mí, sé. Sentó donde estaba. Me moví para apoyarla. ¿Por qué no dijiste eso antes? ¿Por qué no es asunto tuyo? Solo necesitas cumplir con tu deber. Mi dolor. No tiene nada que ver contigo. Es mi castigo por todo lo que he hecho. Si me lo hubieras dicho antes, me habría esforzado más para debilitarla. Maldición. Y entonces volverás a sobreestenderte. Te lo dije antes, ya no eres un... Héroe, no tienes por qué ayudarme. Soy tu enemigo. No me atreví a decirle nada después de escuchar sus gritos. Pero yo... ¿Por qué no me mataste en ese entonces? Ella gritó de nuevo. Había lágrimas en sus ojos esta vez. Si me hubieras matado en ese entonces, nada de esto habría pasado. Ella tenía razón. Mi acción en ese entonces le causó mucho dolor. Había cometido un error irreversible. Tenía razón, tenía que expiar este. Pecado mío. Punto de vista de Cerís. Mi pasado no era tan importante. Yo no era un caso especial, había innumerables personas en ese mundo. ¿Qué habían pasado por algo similar a mí? Para empezar, apenas recordaba nada de esa época. Solo comencé a... Recordar fragmentos recientemente. Vivía en un pequeño pueblo remoto. Como mis padres eran zapateros... Ordinarios, tuve una educación bastante normal. Mi familia era bastante... Normal. Si tuviera que describirlo, al menos no me pegaron ni nada por él. Estilo. Sin embargo, tampoco podía decir que me amaban tanto. Todos los... Días solo me daban pan y sopa sin sabor para comer y tenía que trabajar. Todos los días. Sin embargo, no tenía nada de que quejarme de vivir ese... Tipo de vida. Estaba segura de que mis padres también sentían lo mismo. No sé. Enfadarían conmigo mientras hiciera mi trabajo y si lo hacía bien, me... Elogiarían. Yo era lo suficientemente feliz con esa vida. Sin embargo, apenas recordaba cómo se veían hoy en día. Sin embargo... En aquel entonces, eran más importantes que cualquier otra cosa para mí. Principalmente porque no hablé con nadie más que con ellos. Pero un día, murieron. Entraron en el barrio pobre por accidente y terminaron siendo asaltados y... Asesinados. No se podía evitar, ya que era algo común en ese mundo. Sí. Recorrieras todo el continente, encontrarías cosas así en todas las... Ciudades. En cualquier caso, no volvieron a casa ese día. Recién me enteré de sus muertes cuando el casero me echó de la casa. ¿Qué mis padres alquilaban? Me mostraron el cadáver de mis padres como... Justificación para eso. Cuando vi sus cuerpos sin vida, lloré. Me sentí triste. Pero sus muertes no fueron la causa de mi tristeza. En cambio, fue porque me di cuenta de los sentimientos que había estado... Escondiendo. Los odié. De hecho, odiaba a todo. Odiaba a mis padres que nunca me trataron con amabilidad. Odiaba a todos en el pueblo que me miraban con ojos de asco solo porque... Éramos pobres. Odiaba el pueblo que trataba las muertes como si fueran algo común. Odiaba el mundo cruel. Tontamente, seguí odiándolo todo. El odio envolvió mi alma. Y con ese odio, maldije al mundo. Canté la canción del odio. Que este mundo sea maldecido por la eternidad. Que este mundo sea condenado por la eternidad. Me convertí en una niña tonta que no sabía nada sobre el mundo. Odiaba. Resentía y maldecía el mundo. Aunque solo quería sentir el calor de alguien. A pesar de que solo quería vivir en un mundo más amigable. Soñé con ese futuro, pero como el mundo no me permitió realizar ese... Sueño, lo maldije. Lo que hice fue algo común que hicieron todos los que vivían en la miseria. En ese mundo. Excepto que nací con talento para la brujería. Yo tenía más talento que nadie en ese mundo. Y así, la canción de odio que canté se convirtió en una poderosa maldición. Que afligió al mundo. Y así, el mundo se sumergió en un desastre cuando innumerables. Demonios viciosos devoradores de hombres aparecieron en todo el mundo. La canción de un niño pequeño hizo sufrir a millones de personas. Cuando me di cuenta de este hecho, me había convertido en la bruja de la... Calamidad. Debería haberlo sabido desde el principio, pero mi tonto yo se dio cuenta. Cuando ya era demasiado tarde. El hecho de que yo era alguien que... Nunca debería haber nacido. Punto de vista de Grey. Recordé la historia que me contó la bruja. La historia de la bruja lamentable y solitaria. Después de crear los demonios, dio la vuelta al mundo para matarlos. Dio prioridad a los demonios más fuertes que tenían más probabilidades... De dañar a otras personas. La brujería era un arte de lanzar maldiciones, pero no pudo disiparlas. Maldiciones ya lanzadas. Solo los exorcistas podían disiparlas. Maldiciones, pero la bruja no pudo usarlo. En otras palabras, ella no podía... Hacer nada sobre la maldición. Y así, ella mató a los demonios. La gente del mundo la llamaba la bruja de la calamidad y estaba resentida. Con ella. Siempre trataban de cazarla y matarla. Quería morir, pero si alguna vez moría, un desastre mayor caería sobre él. Mundo, por lo que decidió que no debería ofrecerse a la gente. Y así, siguió. Corriendo mientras mataba a los demonios. Un día, me presenté ante ella. Como exorcista, yo era su mayor enemigo, pero al mismo tiempo podía... Convertirme en su salvador. Después de todo, podría disipar la maldición que se arraigó en lo más... Profundo del núcleo del mundo. Por eso la bruja acogía las peleas conmigo, para hacer más fuerte mi... Exorcismo. Entonces, cuando finalmente descansé mi espada sobre su garganta, la... Bruja se sintió aliviada. No se arrepintió más ya que me había vuelto lo suficientemente fuerte. Como para disipar la maldición del mundo por completo. Me había vuelto capaz de matarla y disipar la maldición incrustada. Profundamente en su alma. Con eso, finalmente sería liberada de la dolorosa vida que había estado... Viviendo. Para ella, yo era su héroe. Ella me dijo que no había necesidad de que dudara. Había felicidad en su rostro mientras trataba de convencerme de eso. Estaba encantada, desde el fondo de su corazón. Era la primera vez que veía su hermosa sonrisa. Por eso, yo... ¿Qué ocurre? Mátame rápido, mi héroe, Grey. No me atreví a balancear mi espada hacia abajo. Mi mano estaba rígida, inmóvil. La razón de eso era obvia. Vence al mal, salva a otros. Lucha por la justicia. Como héroe, tu deber es matar a la bruja. Recuerda el propósito de por qué estás ejerciendo ese poder. La acción iba en contra del papel que se suponía que debía desempeñar. Porque a mis ojos, Seris Flores no era mala persona. Y como ella era una buena persona, tenía que salvarla. Eso fue lo que me dijo mi convicción. Pero al mismo tiempo, era mi deber matarla. Y matarla también sería su salvación. La bruja quería que yo le llevara su salvación. Pero yo no quería eso. No quería matarla. Y así, me estrujé el cerebro y llegué a una conclusión. Yo era el elegido de Dios. La bruja era mi enemiga. Por eso no tenía motivos para cumplir su deseo. Entonces, envainé mi espada. Fue la primera vez en mi vida que rechacé la llamada de ayuda de alguien. Al principio, la bruja se quedó atónita después de ver mi acción. Entonces, comenzó a suplicarme desesperadamente que la matara. Aún así, me negué a matarla. Decidí que nunca la ayudaría. Puse muchas excusas en mi cabeza, pero la razón por la que lo hice fue. Porque no podía perdonarla. No podía perdonar al mundo que la hizo así. No podía perdonar a esta mujer que pensó que este tipo de conclusión. Estaba bien. No me jodas. Fue la primera vez que sentí ira. Era la primera vez que la máquina llamada. Héroe sentía ira. Y así, prometí mostrarle cómo era la verdadera felicidad. No eres malvada. Soy un héroe. Un héroe no mataría a una buena... Persona. Repetí las palabras que le había estado diciendo a la bruja en nuestra vida. Anterior. Matarla significaba que estaría yendo en contra del principio del heroísmo. En sí mismo y estaría actuando en contra del papel que me había sido... Asignado. Al escuchar eso, la cara de la bruja se contrajó mientras apretaba los... Dientes. Maldije al mundo, ¿sabes? Hice sufrir al mundo, he causado... Innumerables muertes, ¿cómo puedes decir que no soy malvado? Ni siquiera hiciste eso voluntariamente, estabas de luto por la muerte de... Tus padres, no quisiste hacer sufrir a nadie. Si eres malvado, ¿por qué? Estabas tratando de ayudar a otras personas, te odiaban, podrías... Dejarlos morir. Podría huir y admitir que no fue su culpa. Podías simplemente ignorar a aquellas personas que no eran dignas de su... Ayuda. Nunca había visto a una persona más amable que ella en toda mi vida. Lo que estaba haciendo no importaba, al final, maldije al mundo y eso. Era lo que les importaba a todos en ese mundo, los ayudé para poder... Expiar mis pecados. Sé que eso no hará que me perdonen, pero aún así... Tenía que hacer eso. Una persona malvada ni siquiera pensaría en algo así, ¿sabes? Agarré el collar de la bruja. Acercándola, la miré profundamente a los ojos. El mundo puede pensar que eres malvado, pero no me importa lo que... Piensen. Tú eres una buena persona. He visto tu amabilidad con mis... Propios ojos. La bruja dejó escapar una risa débil. Había una leve sonrisa en sus labios. Ese tipo de pensamiento es la razón por la cual la iglesia te ejecutó en... Ese entonces. Ella tenía razón. La iglesia me ejecutó porque iba en contra del decreto de Dios. Después de que decidí perdonar a la bruja en ese entonces, emprendimos... Un viaje juntos. Un viaje para salvar el mundo. Solo estamos haciendo esto porque tenemos el mismo objetivo. Ese es el... Alcance de nuestra relación, ¿entendido? No necesitas decirme eso. Para salvar el mundo, primero teníamos que ir al centro del mundo y... Deshacernos de la maldición desde allí. ¿No es blandir tu espada lo único que puedes hacer? Solo sigue adelante. Te protegeré la espalda. No es necesario que me digas eso. De todos modos, no espero que un... Débil como tú sea la vanguardia. ¿A quién llamaste débil? En serio, cierra la boca y lucha ya. Para llegar al centro del mundo, tuvimos que viajar a través de la gran... mazmorra en el centro del continente. Sin embargo, debido a la maldición... De la bruja, la mazmorra se había transformado en una guarida de... Demonios. Espera, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Está preocupado por mí? Pe por supuesto que no. Si fueras a morir después de dejarme vivir así... Te juro que nunca te lo perdonaré. ¿Qué mujer tan molesta? Bueno lo que sea. Aunque no salimos ilesos, al final logramos deshacernos de la maldición. En lo profundo de la gran mazmorra. Lo hicimos. Lo hicimos, Grey. Sí. Supongo que mi papel como héroe termina aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa con esa respuesta mediocre? ¿No estás feliz por esto? Me siento aliviado más que feliz, sinceramente. Y así, salvamos al mundo. He hecho mi parte como el héroe elegido. Pero en nuestro camino de regreso, el grupo élite de la iglesia nos... Emboscó. Ex-héroe, Grey Handlet. ¿Estás bajo arresto? Aunque logré que la bruja escapara con seguridad, usé mi poder y terminé... Capturado por la iglesia. Según ellos, mi crimen fue que la bruja me lavó el... Cerebro. Traté de explicarles lo que realmente sucedió, pero nadie me... Prestó oídos. La iglesia anunció al mundo que el héroe los había traicionado a ellos, al... Pueblo, al mundo y a Dios. La bruja y yo fuimos quienes salvaron con éxito... Al mundo, pero la iglesia lo reclamó como sus logros. Al final, fui ejecutado como pecador. El héroe se había convertido en un... Pecador odiado por todo el mundo. Y ese fue el final de mi vida anterior. Ese fue el final de Grey Handlet. Hubo una cosa de la que me arrepentí en ese entonces. Le prometí a la bruja que le mostraría cómo era la verdadera felicidad. Sin embargo, la dejé atrás en ese mundo. Estaba completamente sola en ese mundo. Ya no eres un héroe. Lo sabía mejor que nadie. Incluso antes de reencarnar en este mundo, ya no era un héroe. No pude convertirme en su héroe. Permanecí como su némesis hasta el final. Lo sabía, pero tenía demasiado miedo de admitirlo. Entonces, durante mucho tiempo, decidí no pensar en eso. ¿Serís? Pero una pregunta quedó sin resolver para mí. ¿Qué pasó con ella después? ¿De mi muerte? Si reencarnó en este mundo, entonces, ¿cómo murió? ¿Qué te pasó después de eso? Cuando le pregunté eso, me agarró del cuello. Había odio en sus ojos. ¿Cómo pudiste hacerme ese tipo de pregunta casualmente? Tú moriste. Así que ya no podía ser salvado en ese entonces, por tu culpa, perdí mi oportunidad de morir. Dejó escapar un suspiro de dolor cuando las lágrimas comenzaron a caer. De sus ojos. Después de que te fuiste, volví a estar sola. No pude decir nada después de escuchar eso. No pude hacer nada más que ver cómo sus lágrimas caían al suelo. Alrededor del tiempo en que fuiste ejecutado, lograron alcanzarme. Las Personas que fueron consideradas como fracasos del proyecto de Creación de héroes por el sabio Los exorcistas La bruja se secó las lágrimas con las manos El sabio tenía razón, fueron unos fracasos Incluso cuando se agruparon No pudieron disipar la maldición atada a mi alma Al final, sólo tú fuiste Capaz de hacer eso Entonces, decidí reencarnar tanto a ti, que estabas a Punto de ser ejecutado, como a mí mismo en este mundo En otras palabras Fuiste asesinada cuando yo fui ejecutado Su final fue demasiado triste Me lo merecía, así que realmente no me importa La bruja dejó escapar un profundo suspiro Hablé demasiado Deberíamos volver, todos estarán preocupados Espera, aún no hemos terminado ¿Qué puedo hacer para ayudar? No tengo ninguna razón para responder eso Ella me interrumpió En serio, preocúpate primero por ti mismo antes de preocuparte por los De más Detén esa acción tuya impulsada por la maldición Lo diré de Nuevo, ya no eres un héroe y yo soy tu némesis, así que deja de intentar Ayudarme Solo déjame en paz Yo Puedes decir con confianza que tus acciones no están siendo Influenciadas por la maldición de tu vida anterior No pude responderle Si no puedes responder, entonces sabes qué hacer Ni siquiera pude intentar mover mis labios para responderle Una vez dijiste que me mostrarías cómo era la verdadera felicidad Sé que Tenías buenas intenciones y probablemente todavía estés pensando en Hacerlo, pero no me jodas, ni siquiera sabes cómo se ve tú mismo ¿Qué quieres decir con qué no sé? He visto la verdadera felicidad antes Pero, ¿lo has experimentado tú mismo? Ella tenía razón Pero, ¿qué importaba? Nunca lo he experimentado porque, para empezar, nunca he pensado en Mi propia felicidad Suficiente, regresemos La bruja suspiró y se dio la vuelta Sintiendo que mis piernas no se movían, volvió su mirada hacia mí una vez Más Sospecharán si no nos movemos pronto ¿Puedo preguntarte algo? Yo pregunté La bruja y yo éramos enemigos, así que no había ninguna razón para que Yo la ayudara Pero, si ese era el caso, ¿por qué seguía reprendiéndome? ¿Por qué estaba preocupada por mí? Seris, ¿por qué elegiste reencarnar en este mundo? Yo pregunté Llamé su nombre y le pregunté en un tono serio Entiendo por qué nos reencarnaste en otro mundo Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué nos reencarnaste en este país pacífico? Respóndeme Sabía que era por su amabilidad Ella hizo todo por mí Yo, yo